Escuché la acelerada y posteriormente los gritos de ella. Y cuando veo a ella corriendo, veo que no tenía nene y es común que ella salga con el nene. Sí, sí, está bastante bravo acá. La gente la verdad que está asustada allá. Está asustada porque por todos lados están robando. El brutal ataque a Claudia y a su hijo de 6 años no es un hecho aislado aquí en el barrio San José de Almirante Brown. Desde hace más o menos un año, según los vecinos, viven así, totalmente enrejados, con cámaras de seguridad y alarmas. Nada sirve para alejar a los delincuentes. Siempre fue tranquilo acá, pero ahora está bastante jodido. Ayer lo que le sucedió a esta señora acá a la vuelta y hoy fui a comprar y me estaba diciendo el muchacho de la parrilla que también habían robado una camioneta ahí en Salta y otro muchacho más. Está bien agarrado, pero está bastante bravo ahora. Estamos siendo muy observados porque no fui el único, ¿bien? Gente de esta cuadra también vivió una situación de seguridad, se encañonaron, lo llevaron hacia adentro y bueno, las situaciones de inseguridad se están dando repetidas veces desde el año 2019 a la fecha. A la noche es bravo, tipo 7 de la tarde ya no hay nadie en la calle, ¿viste? Como está el centro comercial acá. Como que es tierra de nadie, se libera la zona un poco. Sí, sí, te aparecen las motos estas, ¿viste? Ese es un peligro, las motos, ¿eh? A la noche la señora estaba encerrada, le reventaron la reja y se le metieron adentro de la casa. La señora encontró a los tres tipos adentro. Es decir que no hicieron nada, solamente le robaron la plata que había cobrado ese día. Después la recuperó porque lo agarraron los muchachos. ¿Esto no era así? No, 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 no. Acá estabas con las puertas abiertas, no te tocaban nada. ¿Y ahora vivís encerrado? Ahora vivís encerrado, sí, viví encerrado con el perro, ¿entendés? Lamentablemente es así porque entran y te matan, te hacen lo que quieren y vos no sos dueña de fendete. ¿Estás modificando las rejas en este momento? No, no, compré, pero pasé el portón corredizo, sí. De hecho, el portón le he visto a aquel porque tenía un portón de madera que era bastante inseguro, entonces... ¿Estás tratando de darle más seguridad a tu casa? Lo que se pueda. ¿Vas a poner un portón corredizo más rápido para entrar y sacar el auto más rápido? Un desastre, un desastre. Se ven por los techos y todo. Mi cuadra, vivo en Jujuy, entre Garay y Golondrina, un desastre. Todos los días, inseguridad. El otro día a las 4 de la mañana, una vecina al lado de mi casa le robaron. Una manera de frenarlos. No se puede frenar. Ahora se complicó, robaron acá la vuelta, a las noches hay corridas, así. Se ve que los muchachos están apretando ahora, ¿viste, no? Así que... Pero el caso de esta chica fue terrible, a plena tarde, ¿viste? Esta es la peluquería del marido de Claudia. Fíjense ustedes, después de varios meses de estar obligadamente cerrada, hoy también tuvo que cerrar por el momento tremendo que vivió su familia.